El verano es una época en donde el calor es el protagonista, por eso es importante saber que electrodomésticos gastan más energía y cómo ser eficientes en su uso. En este caso donde hay ventilaciones naturales, árboles alrededor de la vivienda se deben de abrir las ventanas y utilizar el abanico por lo más comúnmente en las horas que está más caliente el tiempo y de esta manera saberlos utilizar. Pero antes de utilizar los abanicos o los ventiladores como se le conoce técnicamente se les debe de dar un mantenimiento apropiado, el engrasado y el lavado de la aspa para evitar recalentamiento del embobinado conocido popularmente como la masa y cuando el abanico comienza a tirar aire caliente es momento de desconectarlo. De igual manera sucede con los abanicos que tenemos en los respectivos cuartos porque hay casas donde hay dos hasta tres abanicos en un cuarto, entonces también darles el mantenimiento. Hemos visto que en el transcurso de la semana pasada hubo varios acontecimientos donde hizo falta el mantenimiento apropiado de los circuitos internos dentro de la vivienda. Cuando no están apropiados técnicamente como mandato el código 100 de la industria eléctrica nicaragüense se recalientan los conductores y se dan accidentes como son los incendios donde hay pérdidas materiales e inclusive vidas humanas. Pero esta vez hemos visto que no hemos perdido vidas humanas, simplemente materiales y esto perjudica la economía del entorno familiar. Arriola enfatizó que marzo y abril es donde se consume más energía por los fuertes calores y también es donde hay aumento de reclamos por alza. Porque incrementa el calor, incrementa el uso de los abanicos, incrementa también el uso de las refrigeradoras o las neveras. ¿En qué consiste? Que estamos abriendo constantemente las refrigeradoras o las neveras y no sacamos los productos de una sola vez. Entonces, quiero señalar algo que es muy importante y me van a decir algunos, pero eso ya cansa, no cansa. Porque si usted abre su refrigeradora constantemente, cada ciclo de abertura es un consumo de energía eléctrica. Y esto hace que el consumo se dispare considerablemente en las viviendas, especialmente donde las viviendas no tienen las condiciones técnicas y necesarias para tener estos tipos de electrodomésticos y comprar electrodomésticos invertes. Consultoría del gestor al consumidor en lo que va de la fecha contabilizan más de 30 denuncias por alto consumo, falta de alumbrado público, instalaciones de nuevos servicios, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez.